Amigos de Javaj, estamos con el pintor Hernán Román, pintor de Otavalo. Estamos aquí en su estudio, justamente aquí en Otavalo. Y quisiéramos darle la bienvenida a Javaj y que nos explique, en primer lugar, cómo se siente como pintor, cuál es su historia, cómo es que usted llega a ubicarse en esta actividad. Bueno, muy buenos días. Para mí realmente es un gusto tener este tipo de entrevista de otro país como es el Perú. Realmente para plantearme y enfocar cuál es mi inicio o por qué me delineo en hacer este tipo de pintura, realmente nace de algo muy profundo, de una necesidad muy urgente que la sociedad necesita. Lo que necesita nuestra sociedad a través de mi pintura yo quiero plantear que realmente nos hace falta conocer nuestra verdadera identidad. Y para conocer nuestra verdadera identidad automáticamente tenemos que realmente conocernos a sí mismo. Pero lo importante es cómo dar los pasos para conocerse a uno mismo. Y ahí la creación de mi obra en hablar de los principios universales de la humanidad, que para mí son ser justo, ser honesto, ser sensible y ser trabajador. En estos cuatro principios, si el ser humano se desarrolla, realmente descubre su verdadera identidad. Hablamos de que tenemos tres facultades importantes, cada uno de los seres humanos, desde la creación del hombre. Lo importante es de pensar, sentir y hacer. Si el ser humano es coherente en lo que piensa, siente y hace, automáticamente está viviendo su verdadera identidad. ¿Qué pasa? A nivel político y a nivel social, que realmente el ser humano se siente obligado a hacer o a trabajar, pero no está realizándose como ser humano realmente en lo que le gusta. Entonces, ahí es el desfase que el ser humano viene teniendo, que no vive su verdadera identidad, porque no está haciendo verdaderamente lo que él cree que es su don o lo que lleva adentro. Bueno, estamos envueltos aquí en tu estudio básicamente del azul. El azul es bastante intenso. Y me gustaría que nos expliques qué significa el azul en toda tu obra. Ya. Bueno, he escogido el azul no porque es un color más. He escogido el azul porque en la historia universal varios investigadores han hecho que el planeta, el tercer planeta antes del sol, es la Tierra. Y que realmente es un planeta conocido a nivel universal como el planeta azul. ¿Sí? Entonces quiero hacer también un homenaje a este planeta donde yo vivo, ¿sí? De donde participo, de donde realmente he visto la maravilla del cosmos, de la naturaleza, ¿no? Y quiero hacer realmente, al comenzar a pintar en mi obra en azul, quiero hacer un homenaje al planeta que yo vivo, que es el planeta Tierra. Y que es conocido como el planeta azul. Y realmente, bueno, para mí realmente va a ser un delirio, ¿no? Al encontrar dándome las pinceladas en color azul porque realmente no solamente tenemos el color azul del, como dice, del universo, o de las aguas, o del mar, o de los lagos. Realmente del color azul se puede sacar una infinidad de cosas que le llevan al ser humano a inspirar. El agua también, ¿no? La profundidad del agua. Conversando anteriormente, me comentabas que hay una búsqueda en tu pintura de tratar de rescatar o recuperar en el ámbito cultural lo que es el plano del sentimiento, el plano espiritual. ¿Cómo explicas en estos momentos, en tus trabajos, ese propósito? Ya. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Porque, bueno, la propuesta es una. Sí, la inspiración puede ser otra. ¿Cómo se llama? El pintar ya puede ser otro punto importante. Pero muy bien, venida la pregunta. Realmente, no soy religioso. Me identifico como un ser cristiano. Admiro mucho al hombre más grande de la historia, que fue Jesús, ¿no? El que, como se llama, marcó en la historia universal, que se habla antes de Cristo y después de Cristo. Realmente, para mí, el mensaje que vino trayendo él es, como se llama, como ser justo, como ser honesto, como ser sensible al clamor de una sociedad, ¿sí? Y a través de todos estos principios, a través de qué se le puede demostrar, a través de lo que cada uno de nosotros hacemos, nos manifestamos, ¿sí? Entonces, yo quiero, para mí, el libro de inspiración realmente ha sido la Biblia, ¿sí? Todas mis obras tienen una cita bíblica y como tienen una propuesta social, ¿sí? Yo quiero manifestar a través de mi obra, a través de mi obra, que el ser humano, para ser un ser humano íntegro, tiene que manifestarse a través de las tres dimensiones que tenemos. Cómo es la dimensión espiritual, cómo es la dimensión psicológica y cómo es la dimensión física. ¿Para qué nos sirve la dimensión espiritual? Es realmente para conocernos dónde está el centro, ¿sí? De la esencia del ser humano, dónde está la conciencia, ¿sí? Dónde está la intuición y dónde está la comunión. Si tenemos este alimento espiritual nosotros, si creemos en un creador o que venimos de un creador, ¿sí? Estamos automáticamente ligados a hablar de la parte espiritual, que realmente es algo que no se ve, pero que se lo siente. Como yo he dicho a través de mi obra, que está calificada como un surrealismo contemporáneo, que yo no pinto lo que miro, yo pinto lo que siento. Y a través de mi obra lo que yo siento es que la necesidad que tiene el ser humano de descubrir su verdadera identidad. ¿Y cuál es la verdadera identidad? Saber que está compuesto de espíritu, ¿sí? De inteligencia, sí. Y a través de la parte física lo podemos demostrar. Pero el alimento principal que uno tiene como fuente de vida es la parte espiritual. ¿Sí? En donde uno tiene un alcance más allá del pensamiento. ¿Sí? Dice que el ser humano está llevado por la lógica. Muy bienvenida la lógica, ¿no? Pero estos principios universales de la humanidad sobrepasan la lógica. Porque realmente el ser humano está predestinado o está en la búsqueda de dar algo más de lo que podemos mirar, sentir o hacer. Algo más quiere decir en buscar el verdadero arte que lleve a una sociedad a caminos nuevos o que lleve a una nueva humanidad que no solamente piense en un material, sino que piense en algo que puede ser eterno. Porque realmente este recurrir de la vida a nosotros, este espacio que tenemos en la vida solamente es un planteamiento. Un planteamiento para ver cómo pensamos y para ver cómo en un momento dado puede dejar uno un legado para la eternidad, para siempre, para nuestras generaciones que vienen atrás de nosotros. Claro. Ajá. Hablando de cultura e identidad, comentaba ayer contigo de que había que recordar que a nuestros abuelos, en el caso del mundo andino del cual formamos parte, los acusaron y los condenaron precisamente por tener esa visión de integralidad entre el ser material, físico y el ser espiritual. Esa es la base de todo. Entonces, me parece importante que a estas alturas, luego de muchos años, en el mundo se esté reconsiderando esa perspectiva de vida que nosotros la hemos tenido miles de años atrás. ¿Cómo te ubicas tú en el marco de la historia de nuestros pueblos, recogiendo la identidad y recogiendo esos valores y esos principios? Ya. Bueno, realmente muy hermosa la pregunta, ¿no? Yo, para plasmar mi obra, cojo tres elementos. Lo que nuestros antepasados un momento adoraban o hacían honor, como el agua, como el aire que respiramos a nuestro propio universo, a la naturaleza. Entonces, por eso, en mi obra, yo no cojo elementos para decorarlos, yo cojo elementos principales que realmente son parte de la vida del ser humano, como es el universo, como es la naturaleza y como es el ser humano. Tres elementos principales para que haya la vida, exista la vida y para darle un sentido a la vida. Dice que el Creador creó la naturaleza para que nos deleitemos, creó el universo para que transformemos parte de esa energía que tanta falta, que es necesario para la vida, ¿sí? Entonces, realmente para mí, bueno, para mí realmente recuerdos muy, muy, muy importantes recordar nuestros antepasados, ¿sí? Que sí tener una cultura tan desarrollada como la tecnología de hoy, pero sabían admirar lo que tienen alrededor y lo sabían cuidar, como es nuestro medio ambiente. Que tanta falta nos hace para poder que nuestra vida sea más prolongada, ¿no?